La situación comercial de Argentina se ha ido agravando en los últimos meses. Hay que ir a tanto de exportaciones como de importaciones y, como si esto fuera poco, y parafraseando a la Presidenta, el mundo se nos vino encima. Y parece que esto algo de realidad tiene, aunque bastante exagerado, ¿no?, por parte del Gobierno. Vamos a hablar con Marcelo Elizondo, es director de la consultora DNI. Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, encantado. Bueno, vamos a hablar un poquito de Brasil, lo que está pasando con Brasil, que es gran socio comercial de la Argentina. ¿Cómo está impactando? Brasil dice que cae por culpa de Argentina y nosotros decimos que es por culpa de Brasil, ¿no? Bueno, esto de echarse la culpa entre uno y otro parece que ya es algo natural. Bueno, yo te diría que hay algunas culpas recíprocas. En el caso de la macroeconomía, los dos países están pasando por malos momentos. Conocemos que la recesión que hay en la Argentina, con una caída prevista del Producto Bruto de dos puntos porcentuales, obviamente impacta en la reducción de importaciones de la Argentina, y el principal afectado en esa reducción de importaciones es Brasil. Pero a la vez, como Brasil está pasando un mal momento y también ingresando en una recesión, eso está afectando exportaciones argentinas hacia Brasil, sobre todo las exportaciones industriales y puntualmente las del sector automotriz. Por lo cual, como las dos economías están pasando un mal momento, hay razones recíprocas de afectación del comercio entre ambos. Sin embargo, hay que agregar que en el caso de la Argentina, adicionalmente a lo expuesto, tenemos los límites que administrativamente, a través de las famosas de Jai, o de las limitaciones que el Banco Central puede al acceso a los dólares para los importadores, que también afectan importaciones. ¿Vos sabés, Pablo, que la Argentina tiene tres grandes proveedores en el mundo? Hay tres países desde los cuales la Argentina importa el 50% del total, y el otro 50% lo importa de todo el resto del mundo. Y dentro de esos tres países están Brasil, Estados Unidos y Chile. Perdón, Brasil, Estados Unidos y China. Y el gran afectado de esos tres es Brasil. Por lo cual, razones económicas, decaimiento de la actividad, y también en el caso de la Argentina, razones de restricciones comerciales, hacen que entre los dos el comercio esté bajando mucho. En un contexto en el cual en Latinoamérica, paradójicamente, el comercio internacional está creciendo. ¿Y cómo está la balanza comercial bilateral entre Argentina y Brasil? Se ha reducido un poco el déficit. La Argentina tiene un déficit estructural con Brasil, que muchas veces es visto como una problemática específica relativa a nuestra relación con Brasil. Yo diría que esa visión es equivocada. La Argentina tiene una relación deficitaria con Brasil, como con todas las demás grandes economías del mundo. Tiene déficit con los Estados Unidos, tiene déficit con China, tiene déficit con Alemania. Por lo tanto, ¿cómo ocurre con aquellas otras economías que tienen escala, estados de la tasa de inversión, o incluso grados de racionamiento mayores que los nuestros? Ahí tenemos déficit. Dentro de ese esquema, obviamente, también tenemos déficit con Brasil. Sin embargo, ese déficit se ha reducido en lo que va de este año. Y la principal razón es lo que mencionábamos antes. Por un lado, la Argentina demanda menos por su recesión, y por otro lado, limita más las importaciones desde Brasil. Por lo cual, se mantiene el déficit, aun cuando es más pequeño. Pero yo diría que esta reducción tiene, básicamente, cuestiones coyunturales. Sí, al final no es una buena noticia, ¿no? Tanta preocupación porque había mucho déficit con Brasil. Resulta que cuando ese déficit cae, y no sé si no es el menor de la última década, incluso, y sin embargo, se ha achicado mucho, y estamos en el peor momento de la última década. A veces se toma el dato comercial muy lineal, sin observar que detrás hay otras cuestiones. O sea, acá estamos hablando de una caída de déficit para un país como Argentina, que también está produciendo menos, que importa menos. O sea, es un achicamiento general de todas las variables, incluyendo esta del resultado comercial. Yo coincido con lo que estás diciendo. Vos sabés que en la Argentina tenemos mucha tendencia a mirar el balance comercial. Porque como no tenemos acceso a dólares financieros, ni a dólares por la vía de la inversión extranjera, el balance comercial es la única manera por la cual conseguimos dólares. Sin embargo, cuando una economía es sana y está insertada internacionalmente, lo que uno tiene que mirar es el volumen de negocios internacionales, el volumen de comercio en particular. Yo diría que, en mi opinión, es menos sano tener un balance comercial más alto, pero un achicamiento del comercio, que el opuesto. Y lo que está ocurriendo en Brasil es que se achica el déficit, pero también se achica, y todavía más, el volumen de comercio entre los dos países. Uno no puede tener superávit con todos. Uno no puede evitar el déficit. Lo que en todo caso tiene que hacer es tener una relación balanceada. El año pasado la Argentina tuvo más de 8 mil millones de dólares de superávit comercial. Eso no está tan mal. Eso obedece a que tenemos superávit con una buena cantidad de países, por ejemplo, los latinoamericanos en su gran mayoría, y tenemos déficit con algunos otros. De lo que se trata es de comprar en aquellos lugares lo que necesitas para poder vender en otros lo que podés. Y ahí me parece que hay un error, en esa visión, como mencionaste, tan lineal, de mirar específicamente la relación bilateral con Brasil, como la relación con China, como la relación con la Unión Europea. De lo que se trata es mirar el conjunto y probablemente con Brasil hay que tratar de entablar un incremento del volumen de negocio en general. Ida y vuelta, comercio emisivo y receptivo y no quedarse tanto en la diferencia. Claro. ¿Y cómo va a ser el año desde el punto de vista comercial? ¿Cuál va a ser el superávit de la Argentina previsto para este año? Que el gobierno había estimado que iba a ser amplio, grande, con exportaciones de 94 mil millones. Creo que estamos años luz, ¿no? De aquella premonición de Capitanich y el Banco Central. Bueno, a fines del año pasado, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, lanzó lo que en ese momento se llamó Programa de Desarrollo del Comercio Exterior, por sus siglas fue conocido como PADEX, desde la Cancillería Argentina. Y en ese momento anticipó un crecimiento de las exportaciones argentinas para este año de 10 puntos porcentuales. Crecimiento que no solamente no está siendo cumplido, sino que está generando un resultado exactamente con el signo opuesto. En vez de crecer el 10%, en los primeros siete meses del año, las exportaciones argentinas están decreciendo un 10%. Y están cayendo un 10% mientras en el vecindario las exportaciones crecen. Están creciendo las exportaciones de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Chile. Por lo tanto, no podemos imputar ese decrecimiento de nuestras exportaciones a lo que pasa en el mundo, a problemas de demanda. Claramente tenemos un problema de oferta. Las exportaciones están cayendo. Lo más probable es que cerremos el año con una caída de entre 9 y 10 puntos porcentuales, lo cual nos llevará a un volumen de exportaciones de entre 73 y 74 mil millones de dólares, considerablemente por debajo de aquella previsión que había hecho el jefe de gabinete. Pensemos no más que vamos a estar 10 mil millones de dólares por debajo de las exportaciones del año 2011, lo cual marca de manera dramática esa caída. Luego, el saldo comercial probablemente seguirá siendo superhabitario, precisamente por lo que hablábamos antes, porque la Argentina también hace caer sus importaciones, un poquito menos que la CESPO, pero también cayendo, tanto por la caída de la demanda, por la recesión, como por las restricciones gubernamentales. Pero otra vez, lo que estamos viendo, Pablo, es un proceso de achicamiento, se está secando el comercio internacional. Mientras en el mundo, la UNTAD ha previsto para este año un crecimiento de todas las exportaciones mundiales agregadas de 4 puntos porcentuales, nosotros hacemos caer la CESPO, se caen la CIMPO, y aunque mantengamos un superávit, que yo creo que este año va a estar en alrededor de 6.000 millones, no por encima de eso, y esta reducción en relación al año pasado va a tener impacto cambiario, para mí la noticia más grave es el achicamiento del comercio en términos globales. 6.000 millones de superávit para este año, lo cual ya marca la escasez de dólares en un momento donde no hay financiamiento justamente internacional, y hay que vivir solamente de comercio exterior. O sea, este es el dato, me parece, también que impacta mucho en la actividad económica. Bueno, porque vos tenés 6.000 millones de superávit comercial previsto, pero la balanza cambiar en general va a dar déficit, porque vas a tener un déficit de la cuenta de servicios, hace años que la Argentina tiene déficit en los servicios, los 6.000 millones de los que hablamos son superávit de la balanza comercial de bienes, y también vas a tener un déficit en todos los movimientos financieros, en inversión extranjera, en formación de activos financieros en el exterior, en el envío de remesas y utilidades. Por lo cual, aun cuando tengas 6.000 millones de la balanza comercial de bienes, vas a tener déficit en todos los demás componentes de la balanza cambiaria, y eso va a hacer que finalmente termines perdiendo reservas en todo el año, lo cual ya está ocurriendo. Por lo cual, me parece que lo que no está ocurriendo ya es que el resultado comercial te permite auxiliar los faltantes de dólares por las demás vías. Y yo creo que aquí estamos ante un problema estructural. Las exportaciones argentinas caen y por lo tanto se limitan las importaciones y no hay acceso a dólares de otra vía. Y las exportaciones argentinas caen por alta presión tributaria, por baja tasa de inversión, por muchísima regulación y congestión en el ambiente de negocios de los actores, por una deficiente política de inserción internacional que nos ha dejado afuera de cualquier negociación internacional que permita el acceso a mercados. Por lo cual, lamentablemente, no me animo a prever que en el año 2015 las cosas vayan a cambiar demasiado. Yo creo que aquí hay que proceder a un cambio estructural del proceso de inserción internacional, de los mecanismos de vinculación con el mundo. Y eso es mucho más que un cambio cosmético y no es demasiado previsible en el corto plazo. Marcelo Elizondo, como siempre, un gran gusto. Gracias por este contacto. Gracias por el llamado, Pablo. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.